Luis Cusquiaro, quien es del Centro Industriales Panaderos, nos informó que hubo un incremento en la materia prima para la elaboración del pan. La harina, por ejemplo, pasó de costar 2.500 a 2.800 la bolsa. Además, todo lo que tiene que ver con azúcar, grasa, huevo, sufrieron un incremento bastante importante y por eso se están reuniendo los industriales panaderos en la semana para ver cuándo realizan un aumento. El aumento se hará en el transcurso de noviembre y esperan que sea el último. En cuanto también a las ofrendas, fuimos hacia el mercado para averiguar algunos precios de algunos elementos para la elaboración de las ofrendas. Bueno, la harina está a 2.800 la bolsa, 1.700 aproximadamente, lo que tiene que ver un fardo de azúcar. Después también el aceite está a 300, la grasa está a 350 y los 5 litros de aceite más o menos rondan los 2.500 pesos. Así que estos son los precios que hay del maple de huevos, 500 pesos para aquellos que quieran realizar las ofrendas. Esos son los precios aproximados que se manejan en el mercado. Eso fue nuestra tarea en el día de hoy. Marcelo, volvemos a estudios. Gracias.